Amamos a su exterior. Meses navegando, tierra a la vista. Todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa, son paros embasados. Todo volverá a ser como fue. Y cuando salgo de tu vientre. Y la bongola en la corriente. Y la bongola en la corriente. Son tan atractivas. Quiero descansar de todo ayer. Y la bongola en la corriente. 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 Descansando en la corriente Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Va por la terriba Con la misión Te iré con esta sola Con los millares Voces que se agitan Vas por la terriba Con los millares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.